No queremos gente, se van a comandar, queremos los terrenos para la comunidad. Aquí estamos en vigilia, la comunidad del Cruce de la Ceiba, encabezada por la Junta de Vecinos Santiago Peña y la Junta de Vecinos El Buen Samaritano, del barrio El Buen Samaritano. Estamos en reclamo de los terrenos que fueron adueñados por los miembros del Consejo Saliente. Queremos que se vayan de esta comunidad, porque esta comunidad necesita esos terrenos para gente pobre, no para gente que tenga dinero como ellos. Los queremos fuera de aquí. No queremos gente, queremos comandar, queremos estos terrenos para la comunidad. No queremos gente, que venga comandar, queremos estos terrenos para la comunidad. En la historia no queremos consejos. Los consejos son buenos, pero en esta ocasión no queremos consejos en la comunidad del Cruce de la Ceiba. Se metieron con quien no deben, porque esta comunidad no coge gente poderosa, porque poderosos somos nosotros, porque una comunidad unida, ¡Apazos y a vencidas! Quiero decir que nosotros no nos vencemos por nada y no nos atajamos por nada. Se pueden ir, que no han traído nada aquí a esta comunidad, ni van a llevarse. ¡A lo que ven nosotros! Defendiendo lo que es de la comunidad por nuestra cancha, nuestro club y nuestro parque para estos niños que lo necesitan, que no tienen un parque, no tienen una cancha donde jugar, para que vengan otros de por allá, que tienen más que nuestra comunidad a quererse adueñar de esto. Por favor, hagamos la cosa en paz y en tranquilidad. No vengan, que ya esto es de nuestra comunidad. Y aquí vamos a amanecer hoy, la noche completa en vigilia, porque estamos en reclamo de estos terrenos para la comunidad. ¡No queremos gente que venga a comandar! ¡Queremos este terreno para la comunidad!